Hoy era uno de los días favoritos de Caillou, el día de San Valentín, pero nadie lo podía encontrar. ¿Leo? Aquí. ¿Clementina? Aquí. ¿Caillou? Caillou. ¡Feliz día de San Valentín! A Caillou lo habían escogido para que fuera el Cupido de la clase y repartiera las tarjetas. ¡Oh, hola Cupido! ¡Oh, te ves muy bien! Mami me hizo este disfraz para que entregará todas las tarjetas. ¡Qué bonito! ¿Clase? ¿Quién quiere hacer tarjetas para que Cupido las reparta? ¡Yo, yo, yo! Todos se divertían mucho decorando tarjetas. Dibujaron hermosas flores. Les pegaron corazones de papel y las cubrieron con escarcha. Pero Caillou estaba desesperado. Él quería repartir las tarjetas de una vez. ¿Ya están terminando? ¡Casi, Cupido! ¡Sé paciente! Ahora, toma estas, Caillou. Podrás repartirlas después del almuerzo. ¿Después del almuerzo? Caillou almorzó lo más rápido que pudo. Estaba tan emocionado de ser Cupido. ¡Finalmente! ¡Listo, niños! Pongan sus loncheras en su lugar, por favor. ¡Cuidado, Caillou! ¡No hay prisa! Caillou solo quería repartir las tarjetas de San Valentín de una vez. Pensaba que esperar era muy aburrido. Finalmente, había llegado la hora de dar las tarjetas. Y Caillou apenas se podía contener. Caillou se sentía como el Cupido de verdad. A todos les gustaron sus tarjetas. ¡Y esta es para... ¡Zara! ¡Gracias, Caillou! Caillou se había divertido mucho siendo Cupido por un día. Y repartiendo las tarjetas. Pero se sintió un poco triste. No había tarjetas para él. ¿Qué sucede, Caillou? Todos recibieron una tarjeta, menos yo. ¡Oh, no! ¡Qué pena! ¿Pero te divertiste siendo Cupido y celebrando este día? ¡Claro! ¡A todos les gustó mi disfraz de Cupido! ¡Seguro que sí! Lo importante es que todos se hayan divertido. Me imagino. Caillou todavía se sentía un poco triste por no haber recibido una tarjeta. Pero el día no se había acabado. ¿Esta es para ti, Caillou? ¿Para mí? Parece que lo mandaron aquí en vez de a la escuela. ¡Mira, mami! ¡Es de Isabel! Caillou había disfrutado su papel de Cupido. Y haber repartido las tarjetas en el día de San Valentín. Pero también le encantó recibir la suya. Era un día muy especial en casa de Caillou. Porque hoy era el aniversario de bodas de mami y papi. Caillou ayudó a preparar una cena especial para la celebración. ¿Ya está lista, papi? ¡Casi, Caillou! Solo un poquito más de tiempo. ¡Mmm! ¡Huele rico! Vamos al jardín, Caillou, a recoger algunos vegetales para la ensalada. Caillou vio todos los vegetales que crecían en el jardín. Había muchos para escoger. ¿Cuáles vegetales necesitamos, papi? Primero, necesitamos una lechuga. ¿Ves alguna? Caillou sabía que la lechuga era redonda y tenía hojas grandes y verdes. ¡Aquí está! ¡La encontré! ¡Excelente, Caillou! ¿Qué tal unos jugosos tomates? ¡Allá están! ¡Los rojitos! ¡Correcto! ¡Bien! Lo último que necesitamos es una zanahoria. ¡Eso es fácil! Caillou sabía que las zanahorias eran anaranjadas y puntiagudas, pero no las veía. ¡No hay zanahorias, papi! ¡Mira aquí, Caillou! Las zanahorias crecen abajo de la tierra. ¿Ves? ¡Oh! ¡Aquí es donde se esconden! Necesitamos dos zanahorias. ¿Puedes sacar otra? ¡La tengo! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Caillou! Es todo lo que necesitamos. Vamos a ver si Mami necesita nuestra ayuda. Mami y Rosy estaban en la cocina. Caillou estaba ansioso por mostrarle a Mami su zanahoria. ¡Mira, Mami, la zanahoria! ¡La saqué de la tierra! ¡Se ve muy deliciosa! ¡Hay que lavarla antes de que la podamos comer! ¿Me quieres ayudar a poner la mesa para nuestra cena especial? ¡Claro! Espera un minuto, Caillou. Primero tenemos que lavarnos las manos. ¡Mis manos son un asco! ¡Ya están limpias! ¡Ahora sí! ¡Mucho mejor! El tenedor va a la izquierda. ¡El tenedor a la izquierda! Y el cuchillo va a la derecha. ¡Y el cuchillo a la derecha! ¡Muy bien, Caillou! ¡Ya terminé de hacer la ensalada, Caillou! ¿Subimos para que te cambies y te pongas ropa elegante? ¡Yay! A Caillou le gustaba ponerse ropa elegante. Eso lo hacía sentir muy importante. Caillou había disfrutado la cena especial. Todo estaba delicioso. ¡Feliz aniversario! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Qué es un aniversario, mami? Un aniversario es el día en el que celebras algo especial. Hoy hace un año más en el que tú, papi, y yo nos casamos. ¡Oh! Papi le compró un brillante collar dorado a mami. Caillou pensó que era muy bonito. ¡Qué lindo, mami! ¡Lindo! Yo creo que hoy tú y Rosy se merecen un gran pedazo de pastel por haberse portado bien. ¡Guau! ¡Este es el pedazo más grande del mundo! A Caillou le encantó la cena. En especial, el pastel. Era un soleado y hermoso día, por lo que mami y papi llevaron a Caillou al parque a disfrutar de un picnic con sus amigos. Este parece un buen lugar para el picnic. ¡Aquí voy! ¡Chu! ¡Chu! ¡Oh! Perdón, Caillou. No vi cuando recién venía tu tren. ¡Todo es a bordo! ¡Ven, Rosy! ¡Súbete ya! ¡Chu! 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 ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¿Dónde está Rosy? ¡Otra vez! Yo sé. ¿Qué tal si todos jugamos a las escondidas? ¡Sí! ¡Me encanta el juego! Juguemos en pares. Yo me escondo con Rosy y Clementina. Tú te escondes con Leo. Y ahí, Caillou y papi nos pueden buscar. ¡Buena idea! ¡Vamos, Leo! ¡Conozco un lugar perfecto! ¡Vamos a buscar un buen escondite, Rosy! Leo, Clementina, Mami y Rosy se fueron corriendo a esconderse de papi y Caillou. ¡Listo, Caillou! ¡Cierra los ojos y cuenta hasta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Caillou abrió los dedos un poquito. Quería ver dónde se habían escondido todos. ¡Sin mirar, Caillou! Perdón, solo quería ver a dónde iban. Lo sé, pero si miras, no tiene gracia. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, listos, aquí vamos. Papi, creo que vi a alguien detrás de ese árbol. ¡Las encontré! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Ya encontraste a Lea, Clementina? ¡No, todavía! Pues continuemos. Deben estar por aquí. Caillou pensó haber visto algo moverse detrás del banco del parque. ¡Los encontré! ¡Oh, nos encontraste! Después de tanto jugar a las escondidas, deben de tener hambre. Yo creo que ya es hora de comer. Caillou estaba sentado en el mantel disfrutando su picnic. Aquí tienes, Caillou. ¡Guau! ¡Mira qué grandote! ¡Mmm! ¡Me encanta la sandía! ¡Oh, no! ¡Ups! No te preocupes. Yo te busco otro jugo. Papi miró dentro de la canasta, pero no encontró más cajitas de jugo. ¡Oh, no! Ya no quedan. Está bien, Rosie. Podemos compartir. ¡Qué buen hermano eres, Caillou! ¡Oh, hormigas! ¡Me pican! ¡Me pican! ¡Y a mí! Está bien, Caillou. Solo quieren el jugo que Rosie derramó. ¡Mira! Vamos a otro lugar. No las queremos en nuestros sándwiches. Mira, Rosie. Tu hueco no se desperdició. Es un rico regalo para las hormigas. Caillou pensó que las hormigas serían muy buenas jugando a las escondidas. Especialmente si buscan comida. Caillou iba a una feria gastronómica en el parque con abuela y abuelo. ¡Guau! ¡Mira toda la comida, abuelo! Así es, Caillou. Esta es una feria mundial de comida. Las personas aquí preparan comida en diferentes países, Caillou. Es una gran oportunidad para que pruebes comida que nunca has probado antes. Caillou podía oler todo tipo de cosas inusuales, pero él no sabía lo que eran. ¿Qué puedes oler, Caillou? No estoy seguro, pero huele rico. Vamos entonces. Te seguimos. Ya me suena el estómago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo puedo ayudarlos? Hola. Este es mi nieto Caillou. Él va a probar comida de otras partes del mundo. Bien, Caillou. Has llegado al lugar correcto. ¿Alguna vez has comido tacos? Caillou pensó en toda la deliciosa comida que mami y papi le han preparado en casa, pero no pudo recordar haber comido un taco antes. No lo creo. ¿Qué es eso? Un taco tiene una concha crujiente afuera y un relleno delicioso adentro. Entonces, ¿listo? Un taco, por favor. Aquí tienes, Caillou. Con cuidado, Caillou. Asegúrate de no apretarlo muy fuerte. ¡Oh, no! El taco de Caillou se rompió. Se veía tan rico. Y él no pudo ni siquiera darle una mordidita. Eso puede suceder. Aquí, toma otro. Por la casa. ¡Gracias! Recuerda tener cuidado esta vez. Y no lo aprietes muy fuerte. Caillou agarró el taco cuidadosamente y le dio una mordida. Mmm, está muy rico. Caillou pensó que los tacos eran muy sabrosos y le gustó cómo crujía la tortilla. ¡Es crujiente! ¡Aquí, pruébalo! ¡Listo, Caillou! ¿Qué sigue? Una mujer en la caseta contigua cocinaba algo en una gran olla de metal. Caillou se preguntó qué podría ser. ¡Hola! Este es Caillou. Él está probando distintas comidas. Encantada de conocerte, Caillou. ¿Qué está cocinando? Es curry. El curry es una comida muy popular en el país llamado India. Y está hecha de muchas especies interesantes. Este es picante. Y este, no tanto. Caillou no había escuchado de India ni de curry antes. India, ¿dónde queda, abuelo? India es un país del otro lado del mundo, Caillou. ¿Nos da uno picante y otro no, por favor? Gracias. Voy a probar el picante. Mmm, rico. Caillou notó que la cara se le estaba poniendo roja al abuelo. ¿Qué te pasa, abuelo? Ja, 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 ja. Ese curry está muy picante para tu abuelo, Caillou. Mire, tome esto. Es una bebida hecha de yogur llamado Lassie. ¿Lo ayudará? Gracias. Me siento mejor. Ese curry picante es temible. Caillou quería probar toda la comida, pero él no quería comer nada picante. No te preocupes, Caillou. Este es solo un poquitito picante. Lo prometo. Caillou sintió un cosquilleo en la boca debido a las especias, pero no se le puso la cara roja como al abuelo. No está nada picante. Creo que la próxima vez pediré uno de esos. Gracias por el curry. Hola. ¿Quieres probar sushi? Mmm, mi favorito. ¿Sushi? Correcto. Sushi es de un país llamado Japón. Se hace con arroz y pescado crudo. A Caillou no le gustó la idea de comer pescado crudo. ¿Crudo? ¡Yak! Nos da tres, por favor. Uno para mí, uno para abuela y uno para Caillou. Pruébalo. Quien sabe, te puede gustar. Es muy raro. No puedo, abuelo. Eso no importa, Caillou. Diferentes personas, diferentes comidas. Ya sé. Vayan tú y abuela a buscar un banquito, que yo les voy a llevar algo que les va a gustar. Abuelo le trajo algo a Caillou, pero era un secreto. ¿Qué traes ahí, abuelo? Tienes que adivinar. A Caillou le gustaba adivinar. ¡Listo! ¿Y si te digo que está hecho con agua, huevos y harina? Bien, ¿y si te digo que esta comida viene de un país llamado Italia? ¡Oh, ya sé! ¡Pizza! ¡Casi! ¿Qué tal si te digo que esta es tu comida favorita en el mundo? Caillou ya sabía lo que abuelo escondía. ¡Espaghetti! ¡Correcto! ¡Es mi favorita! ¡Rico! Caillou se divirtió mucho probando los tipos de comida en la feria, pero a él le encantaban sus espaguetis. Eran las vacaciones de verano, y mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosy de campamento al bosque. Papi encontró un hermoso lugar cerca de un lago. ¡Hemos llegado! ¿Puedo ayudar? ¡Claro, Caillou! Con tu ayuda, izaremos la carpa enseguida. Caillou estaba muy emocionado. Ya quería ir a jugar y a chapotear en el lago. ¡Mira el lago! ¿Podemos ir a jugar? Pronto, Caillou. Antes hay que izar la carpa. Caillou ayudó a su papi. Era su deber pasarle las estacas para que la casa de campaña no saliera volando. ¡Casi, casi! Solo unas cuantas estacas más. ¡Aquí están! ¡Oye! ¡Desaparece! ¡Ayuda! ¡Esos bichos me persiguen! ¡Despacio, Caillou! Ten cuidado alrededor de la carpa. ¡Te puedes caer! ¡No te preocupes, Caillou! Creo que todos los bichos se han ido. ¡Ups! ¿Por qué no van a jugar cerca del lago mientras yo hizo la carpa otra vez? Caillou observó como Mami puso a saltar una piedra sobre el lago. Saltó varias veces sobre el agua antes de sumergirse con un pequeño plop. ¡Guau! ¡Mágico! Caillou quería poner a saltar una piedra también. Tomó una y la tiró hacia el lago lo más fuerte que pudo. ¡No funcionó! ¿Cómo hiciste que saltara, Mami? Déjame mostrarte. Primero, necesitas una linda piedra chata. ¿Como esta? ¡Esa es perfecta! Ahora, tírala bajito y recto. ¡Lo hice! ¡Muy bien, Caillou! ¡Campito! ¡Oh, mira! Rosie encontró un sapo. ¡Somos sapos, Rosie! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Al sapo también le gusta el lago! ¡Adiós, sapito! ¿Qué están haciendo? ¡Somos sapos! ¡Rubbit! ¡Guau! ¡Eso suena muy divertido! La carpa está izada. ¿Quieren buscar madera para la fogata? ¡Listo! Caillou encontró muchas ramas secas en el bosque. Él las contó todas mientras caminaba. ¡Una rama! ¡Dos ramas! ¡Tres ramas! ¡Cuatro! ¡Mira! ¡Ya encontré cuatro! ¡Hice mucho, Caillou! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Regresemos ya! ¡Pronto va a oscurecer! Caillou se sentía muy cómodo y calentito cerca de la fogata. Papi estaba ocupado preparando malvaviscos rostizados. ¿Ya están listos? Aún no. Cuando la capa se torne color café, sabrás que están listos. No tan cerca, Caillou. Tenemos que tener cuidado cerca de la fogata. O alguien se puede hacer daño. Lo siento, mami. Solo quería ver mi malvavisco. Caillou vio que su malvavisco se estaba poniendo color café. ¡Ya están listos, papi! ¡No te lo comas! ¡Es mío! ¡No me lo voy a comer, Caillou! ¡Te lo estoy enfriando un poco! ¡Mmm! ¡Está suave por dentro! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¿Una nave espacial? ¡Una estrella fugaz, Caillou! Cuando ves una estrella fugaz, tienes que pedir un deseo. Pero no le puedes decir a nadie por qué puede que no se te haga realidad. Caillou cerró los ojos y pidió un deseo. ¡Lo hice! ¡Ya pedí mi deseo! Seguro que se te hará realidad. Caillou no les dijo ni a mami ni a papi. Pero en secreto, Caillou pidió más malvaviscos. Y su deseo enseguida se hizo realidad. ¡Gracias!